Esto de hablar así Todos tienen que estar mal si vos estás mal Todos tienen que llorar si vos lloras Nunca llego a tu ilusión Si vos quebras mi decisión Viajo y a veces no sé para qué voy Nunca llego a tu ilusión Si vos quebras mi decisión No sirve de nada levantarse mi amor Tirados en la cama con la televisión Yo me vuelvo loco en la rotonda sin fin Pero vos sos vos y eso nunca va a cambiar No sirve de nada levantarse mi amor Tirados en la cama con la televisión Yo me vuelvo loco en la rotonda sin fin Pero vos sos vos y eso nunca va a cambiar Nunca va a cambiar Eso de ser feliz Saboral y dulce que nos hace pensar Es fuerte la tormenta y en el patio estás Porque de momento te vas a dejar Y todos tienen que estar mal si vos estás mal Nunca llego a tu ilusión Si vos quebras mi decisión No sirve de nada levantarse mi amor No sirve de nada levantarse mi amor Tirados en la cama con la televisión Yo me vuelvo loco en la rotonda sin fin Pero vos sos vos y eso nunca va a cambiar No sirve de nada levantarse mi amor Tirados en la cama con la televisión Yo me vuelvo loco en la rotonda sin fin Pero vos sos vos y eso nunca va a cambiar Nunca va a cambiar No sirve de nada levantarse mi amor 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 ¡Gracias por ver el video!